... Comenzamos la semana más cálida del verano hasta el viernes. Soportaremos días de 40 grados y por la noche no bajaremos de los 25. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy comenzamos esa ola de calor con aviso amarillo. Beatriz, pero hoy no será lo peor, mañana será naranja. Sí, efectivamente, mañana se torna naranja porque esas máximas alcanzan los 39 grados, pero las mínimas, como estamos viendo, suben de los 20, incluso de los 22 grados y de ahí esa alerta naranja, esas mínimas que nos van a hacer un poquito más complicadas las noches para dormir. Y como siempre, Laura, también esas recomendaciones que les damos a los espectadores de que no practiquen deporte, por ejemplo, en las horas centrales del día y se mantengan siempre muy bien hidratados. Así es, hay que tenerlo en cuenta también que el gobierno regional declara la alerta por riesgo de incendios hasta el miércoles por las altas temperaturas. Con este calor aumenta, por cierto, el consumo de cerveza. ¿Cerveza con o sin limón? De momento, sobre gustos, no hay nada escrito y en la calle diversidad de opiniones. Eso sí, en términos nutricionales, la OCU advierte. Lejos de lo que muchos piensan, esta no tiene por qué ser más saludable. ¿Y cuál es la razón? Pues enseguida se la contamos. Los vecinos de René Dodesgueva están hartos y desesperados. Llevan semanas viviendo una plaga de ratas en el municipio. Al parecer, el origen podría ser esta explotación agraria, donde los vecinos aseguran que las ovejas están en condiciones insalubres. En deportes, segundo partido y primera derrota llegó en Zaragoza. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por la mínima, pero derrota al fin y al cabo. Disfrutamos con la selección femenina de fútbol, siendo campeona del mundo, pero no disfrutamos con un Real Valladolid que caía derrotado en la Romareda. Esta mañana ha regresado a los entrenamientos. Lo ha hecho con caras nuevas, que serán, por cierto, presentados el próximo miércoles. Estuvo el cancerbero, John, brasileño, y estuvo también el nuevo medio centro. Proviene del Parma Calcio. Lo hablamos en el Tiempo de Deportes. Lo veíamos al inicio. Llega la peor ola de calor del verano. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado la alerta amarilla y parece que va para largo, Natalia Aparicio. No solamente hoy estamos en alerta amarilla. Previsiblemente hasta el jueves se mantendrá esta alerta por altas temperaturas a las horas centrales del día. Hablamos de máximas de 40 grados que se mantendrán hasta el viernes cuando se espera un descenso muy fuerte de las temperaturas. Según el aviso especial de la EMET, esta ola de calor, la cuarta en lo que llevamos de año, comenzó ayer domingo, pero se espera que hoy lunes y mañana martes sean los días más calurosos. La gente está más irascible, estamos todos más nerviosos porque no descansas y luego el propio calor te hace estar mal. La gente está histérica, que no es igual, y yo creo que sí que es, también un poco el calor. Tienes un humor un poco extraño, es difícil llevarlo bien. Demasiado calor, sobre todo por las noches. Las noches es lo peor. Por las noches no bajas la temperatura y dormir a 29, 30 grados es complicado. Entonces, bueno, pues no descansa uno y se hace difícil. A ver si se rebajan un poco las temperaturas y, bueno, podemos salir más a la calle. El calor y el verano no son siempre sinónimo de descanso. Las altas temperaturas nos hacen estar más sensibles o incluso nos volvemos más agresivos con nuestro entorno. Especialmente las olas de calor afectan al sueño y al riego sanguíneo y eso puede desencadenar alteraciones en el cerebro. Nos estresamos y no actuamos de la misma manera. Las altas temperaturas pueden acrecentar los problemas de salud mental. No podemos descansar bien y entonces ese estrésor te va agobiando, ¿no? Te va generando como mucha ansiedad. Quieres quitarte esa sensación. No puedes, no puedes. Entonces, al final lo que haces es que tu cerebro se va fatigando. Nos llega menos riego a nivel cerebral, que la carga de oxígeno es menor. Entonces, bueno, pues todo eso son factores que hacen que nuestro cerebro no funcione con la misma claridad. Y esto nos conduce a estar más irascibles y enfadados. Me molesta más el niño que no me está dejando descansar justo ahora que me voy a echar la cabezada. Me molesta que llega mi pareja y viene pidiendo no sé qué o que me pone la tele. Puede incluso llevarnos a un estado depresivo o a sufrir un brote psiquiátrico. Porque también hay que tener en cuenta que hay algún paciente que puede tener unos antecedentes psiquiátricos o que esté tomando medicación y por estas alteraciones de sueño o de circulación sanguínea, bueno, pues hace que esos fármacos no funcionen de la misma manera. Afecta además a la productividad que baja y a la demencia que hace que las personas que la sufren se desorienten más fácilmente y esto se nota en las consultas. Han tenido una experiencia en la que no saben lo que les ha pasado o que de repente es como que han vivido un periodo de tiempo en el que les falta información. Para evitar todo esto debemos priorizar nuestro bienestar, aclimatarnos correctamente, estar hidratados y acudir a un profesional si notamos que estos síntomas nos afectan durante un tiempo prolongado. Con esta situación la Junta de Castileón ha declarado la alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 21, 22 y 23 de agosto en toda la comunidad. Por ello para estos días se establecen ciertas medidas preventivas y sobre todo limitaciones en el uso del fuego. No es posible encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, en zonas recreativas, de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello, limitación de barbacoas en espacios abiertos, incluidas aquellas que estuvieran autorizadas, que era por tanto suspendida esa autorización. Cualquier uso del fuego también afecta a la pirotecnia, afecta a vehículos de trabajo en el monte que no sean de emergencias. Indignados y desesperados están los vecinos de Renedo de Esgueva por la presencia masiva de ratas. La falta de lluvia, el calor y una explotación de ovejas situada en el centro de la localidad podrían ser la causa. Los vecinos están hartos. Un montón de ratas, ojalá se vayan. Pero ratas importantes, de un tamaño grande. Desde hace semanas las ratas campan a sus anchas por las calles, suben por los tejados e incluso entran en sus casas. Una cosa ya es de noche, ahora también es de día. Hace mucho calor, hay que dormir con las ventanas cerradas. Y el origen parece que todos en Renedo lo tienen claro. Siempre hemos tenido una especie de reproche de que tenemos un problema en contra de la explotación. Y no es en contra de la explotación, es en contra de las condiciones sanitarias que tiene la explotación. Esta explotación agraria tiene una sentencia firme desde 2018, en la que se insta a su traslado a otra ubicación. Pero desde hace cinco años no se ha ejecutado. Ya ha pasado la pandemia, ha pasado todo, ha pasado elecciones, ha pasado todas las cosas, todos los ciclos de la vida política de un municipio y se sigue sin actuar. El ayuntamiento afirma haber triplicado las tareas de saneamiento en el municipio en las últimas semanas, pero que no puede entrar a limpiar en una nave privada. Por su parte, el dueño argumenta que él ha sacado ya todo el pienso de los animales y por eso ahora las ratas buscan alimento por el pueblo. Yo he quitado todo el pienso y ahora las ratas buscan, salen por la calle, normal, pero yo no tengo culpa, porque si no estuvieran protegidas yo las tenía controladas. Yo ya no he tenido que dejar de poner veneno. Una situación insostenible que está provocando otros daños colaterales. Mi perra está muerta por envenenamiento, por raticidad. Supongo que por desesperación haya gente que esté echando veneno o cualquier cosa. Por su parte, que es ilegal, evidentemente. El ayuntamiento asegura haber pedido ayuda al Seprona y a la Consejería de Agricultura, quien al parecer se ha comprometido a poner todos los medios para ejecutar la sentencia y sacar la explotación del centro de la localidad. Pero todo parece indicar que hasta septiembre la burocracia no se pondrá en marcha. Más cosas. El mercado de la telefonía móvil está cambiándose. Según un estudio, el 45% de los españoles se gasta unos 300 euros en la compra de su terminal y solo un 10% más de 1.000 euros. Cada vez son más los que se decantan por terminales de segunda mano, sobre todo de móviles reacondicionados. Un mercado que creció un 5% el pasado año y que nos permite disponer de teléfonos actuales en muy buenas condiciones y a un precio mucho más asequible. Aunque muchos no saben lo que son... No tengo ni idea. No, pero me imagino que será de segunda mano o así. Los móviles reacondicionados son un mercado al alza. Teléfonos que a lo mejor han sufrido algún pequeño golpe o tienen alguna pequeña avería, los reparamos, los cambiamos las pantallas, baterías... Lo hacemos una revisión completa, los volvemos a sacar al mercado. Por eso cada vez los compramos más. No tengo problema ninguno en poder comprarme uno así. Lo pensaré. El perfil de la gente joven está muy concienciada con intentar generar el mínimo residuo posible. Y luego también, lógicamente, hay un concepto que es el económico. La diferencia económica es una de las razones más importantes para decantarse por este tipo de terminales. Pues te suele bajar aproximadamente entre un 30 y un 40%. Porque los nuevos tienen un precio elevado. El iPhone 14 Pro estará entre los 1.500 y los 1.600 euros. Hoy en día ya no tenemos un salto tecnológico de unos terminales a otros que merezca tanto la pena. Y cada vez miramos más el bolsillo. Nuevos sí, pero baratos. Yo no me gasto más de 100 euros en un móvil. El iPhone 11, iPhone 12... Y andan en torno a los 300, 400 hasta 500. Además, desde 2019, la Unión Europea obliga a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos, ampliando además las garantías y proporcionando piezas oficiales a los servicios de reparación. Por eso, el mercado de los móviles reacondicionados ha crecido un 5% el pasado año. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Cerveza con o sin limón? Cada uno tiene sus razones para elegir una u otra, pero ya les adelantamos que la OCU advierte que lejos de lo que muchos piensan, la cerveza con limón no tiene por qué ser la más saludable. Hay un debate universal. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla toda la vida. Sin cebolla. Con cebolla siempre. Con cebolla siempre. A ese debate también se suma ahora el de la cerveza. ¿Con limón o sin limón? Con limón. Ambas, la verdad. Pero me apetece ahora más la de limón. Sin limón. Cerveza auténtica, rubia. Calle normal. Sin limón. Y aunque no se pongan de acuerdo, la OCU considera que puestos a elegir es más saludable la bebida de cebada que no contiene este cítrico. Pero en la calle esto no lo tienen tan claro. Bueno, no sabía, pero a mí es que la tomo sin limón porque la bebida dulce no... En algunas el porcentaje de limón es mínimo. La mayoría de ellas no añade zumo de limón, sino refresco, lo que aumenta los azúcares añadidos. Que no le mata a nadie tomarse una caña con limón, no hay ningún problema. Con moderación, todo con moderación. La cerveza con limón tiene un 12% más de calorías que la cerveza tradicional. Aunque tenga más calorías, tiene muchas menos calorías que un helado. Con 91 años, ¿te crees que yo puedo decir que bebo lo que me apetece y que sea Dios bendito, hija? Para gustos se hicieron los colores. Así es, así que ya saben, para gustos también las cervezas. Y el jueves arrancan las fiestas de San Agustín en Pedrajas de San Esteban, que como aperitivo este fin de semana ha disfrutado de su tradicional certamen de pinchos, que este año ha cumplido su decimoctava edición. Un pequeño fruto seco como protagonista, esa es la base del certamen del pincho piñonero. Versátil, es que el piñón es maravilloso, es que engrandece cualquier cosa. Por eso lo encontramos en diferentes preparaciones. Un pan bao con una panceta ibérica a baja temperatura. Y luego hemos echado unos poquitos brotes rápido y una salsa joisin. Los piñones hemos hecho caramelizados. Una hamburguesita con una salsa de piñones. Luego por encima llevan la salsa bourbon con unos piñones, con unas pasas, un poquito de cebolla crujiente. Masa quebrada con solomillo y bacon. Una crema de piñón. Y luego hemos hecho un dulce de manzana verde para que dé un toque de acidillo. Vecinos y foraneos degustan las pequeñas creaciones que cada año, desde hace 18, sirven de reclamo turístico y promoción del piñón. Venimos desde Valladolid y Asturias respectivamente solamente a probar los pinchos de pedrajas. Está muy ternito, muy suave, está muy bueno. Está buenísimo, muy rico. Pues yo le daría un 10, fíjate. Lo más rico es la crema y ahí está el piñón, pero la tienes que coger con el dedo y chuparla. 11 establecimientos ofrecen sus mejores propuestas por poco más de 2 euros que el jurado experto, formado por varios chefs de la provincia, ya ha catado a ciegas. Ellos y el público decidirán los ganadores que se darán a conocer el miércoles. Y en Alaejos este sábado volverán al Medievo. Se encuentran en plenas fiestas patronales y quieren aprovechar así para recordar lo importante que fue su municipio para la historia española. Y lo hacen con una recreación histórica. Alaejos se trasladará al siglo XV la noche del sábado para recrear el encierro que cambió la historia de España, el de la reina Juana de Avis en su castillo. Los amores que hubo en Alaejos hicieron que en vez de ser Juana de Avis, reina de España, reina de Castilla, fuera Isabel la Católica. Han preparado una representación teatral que tendrá ingredientes como bailes renacentistas. Hay que bailar con el rigor de esa época, de los tratados que tenemos y de las fuentes de las cuales consultamos. Este año los caballeros medievales ganan protagonismo. Tenemos este año como novedad unas justas a caballo, que el mundo del caballo en nuestras tierras es muy llamativo, pues se van a hacer unas pequeñas justas de como se hacían antiguamente. Un evento para todos los públicos que podrán ver el sábado a partir de las 9 y media de la noche. Por cierto, que hoy el Ayuntamiento de Valladolid ha dado el visto bueno para la construcción de un edificio de 47 viviendas protegidas en régimen de alquiler. Será en Puente Jardín. Ampliamos detalles a las 8 menos 5. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida vamos con los deportes, Eduardo. Y nos vamos a ir prácticamente directos hasta el estadio José Zorrilla, hasta sus anexos, donde ha entrenado hoy el Real Valladolid. Lo ha hecho con las dos nuevas incorporaciones que serán presentadas el próximo miércoles. Del fin de semana, ya saben, tocó perder. Ahora lo analizamos todo.